Pienso que andas buscando Refugio para tu alma salvar Pienso que andas buscando Refugio para tu alma salvar Pues Cristo es el único refugio Que solo en la vida podrás hallar Pues Cristo es el único refugio Que solo en la vida podrás hallar Cristo perdona pecados Y también puedes sanar Cristo perdona pecados Y también puedes sanar Él lo mostró cuando vino En la cruz del Calvario Para tu alma salvar Él lo mostró cuando vino En la cruz del Calvario Para tu alma salvar Si tú vienes humillado Cristo te perdonará Si tú vienes humillado Cristo te perdonará Él te dará la dicha De estar en su reino Por la eternidad Él te dará la dicha De estar en su reino Por la eternidad ¡Gracias! 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 Gracias.